El programa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El programa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El programa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El programa de la Comunidad 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 de ¡Vivasten YouTunia! ¡No hay parte! ¡Ya le salió a la자! ¡A la de aci顔! ¡A la de aci! ¡A la de aci! ¡Señor Presidente! Señor Presidente, Kṛṣṇa conveniente estar viajando a Washington en las próximas horas Si la secretaria Clinton no tiene la información adecuada del régimen represivo, de que hay huelgas de maestros, de que hay huelgas de obreros, huelgas de trabajadores, que hay tomas de campesinos, tomas de indígenas, tomas de pobladores, si ella no tiene esa información, entonces es claro que realmente no tenga todo el contexto de lo que está pasando, pero yo creo que hay que darle la información correcta a ella para que venga a ver lo que está pasando en Honduras, y sus palabras sean para reprimir, para reclamar a los golpistas, no al pueblo heroico que está resistiendo y que me acompaña con el fin de que el país vuelva a la tranquilidad. Mi presencia aquí es una bandera de paz, es una bandera de amor para el pueblo, es un llamado de atención a los golpistas para que rectifiquen, para que se retiren lo más pronto posible, que no le hagan más daño al país. Yo no vengo a provocar violencia, yo no vengo a hacer una guerra civil. ¡Poc zoz tu voz, soy yo no voto! ¡George, Steven! ¡Te were the police! ¡Famam,Linko! ¡Wof Lane! ¡Fail quickly! ¡Calmado! ¡етеandrere! ¡Mulo! ¡Hey! ¡No tome la acción antes! ¡No te a Valentine! ¡H Doy 1950. ¡Fail relaxed, del marco, desde el que se수� eyebrow los golpes! ¡Escuo! Gracias.